Hola. Si quieres saber cómo editar etiquetas de tus adios tan solo usando Telegram, quédate. Puedes cambiar el nombre de los artistas, el título, el álbum, género, etc. Se hace con un bot, yo te traigo el mejor. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Yo lo tengo aquí. A ti te saldrá iniciar, dale click. Ya te vienen las instrucciones. Pero vamos a echar un vistazo rápido. Tenemos que reenviar un tema que tengamos en Telegram a este bot. Obviamente también podemos adjuntarlo si lo tenemos fuera de Telegram. Bien. Pues ya podemos proceder a cambiar la información de esta canción. Antes de nada, podemos ver qué información tiene este MP3. Y para editarla, tan solo es hacer click en lo que deseemos cambiar. El título, el álbum, los artistas, el año, el número de pista, el género, la imagen de portada, incluso podemos agregar letra, o algún comentario, algunas cosas más, pero bueno ustedes ya saben. Vamos a probar con el artista. Una vez que hemos seleccionado artista, ya nos indica que le escribamos en el cuadro del chat, qué nombre queremos. Si son varios, debemos separarlos por comas. Ahora podríamos ir a repetir la operación con otras cosas, pero para no hacer un vídeo tan largo de algo tan fácil, nos conformamos con esto, para acabar le damos al disquete. Ahora nos ha devuelto el audio repetido pero con la información cambiada, ya con él podréis descargarlo, o reenviarlo a donde lo teníais guardado en Telegram. El otro pues si le faltaba info, mejor borrarlo. No os vayáis todavía, otra cosa importante es que solo podréis editar hasta 50 megas, pero si vais borrándolo ya editado, podréis hacerlo tantas veces como queráis, para eso vamos a Mi Edits. Seleccionamos una edición anterior para borrar una o le damos a borrar todo. Confirmamos. Pues ya está amigos todo creo yo. Espero que les sea útil, y haberme ganado un me gusta, en cualquier caso gracias por la visita. Chao.